¡Hola chicos! Continuamos con el proyecto 6 de la semana 2. Hoy realizaremos la actividad número 2 denominada El origen de mi localidad me identifica, para cuarto grado. Bernal Montesier había llegado a la parroquia de Lita en la provincia de Imbabura. Esta parroquia, al igual que todos los barrios o comunidades, parroquias, cantones y provincias, tienen su historia. Como buenos ciudadanos y orgullosos de nuestro pasado, debemos reconocer sus orígenes y características. Por ejemplo, Lita fue fundada en 1950 y pertenece al Cantón Ibarra. Cada año celebran sus fiestas patronales en el mes de agosto, donde se expone su cultura, tradición, historia y gastronomía típica. En esta parroquia conviven personas que se identifican como parte de la nacionalidad Agua, aunque también se encuentran en las provincias de Esmeraldas y Carchi. Es una nacionalidad que está fuertemente vinculada a la naturaleza, y sus manifestaciones culturales lo demuestran algunas son. Manifestación cultural. Nacionalidad Agua. Significa hombre en su lengua aguapí. Economía. Vive de la cacería, pesca y agricultura. Maíz, plátano, yuca. La música. Los instrumentos utilizados son la flauta, el rondador, la marimba y el bombo. Y fiestas están íntimamente relacionadas con la forma de concebir el mundo, es decir, el trabajo y la naturaleza. Te invitamos a indagar la historia de tu provincia. Conversa con un adulto de tu familia sobre la provincia donde vives. Pregúntale en qué fecha se fundó o se celebran las fiestas patronales y qué actividades realizan. Escribe tus respuestas en tu cuaderno de trabajo. Guarda esta actividad en tu portafolio. Historia de la provincia del Guayas. La historia de la provincia del Guayas comienza con la fundación de la ciudad de Santiago de Guayaquil. El 25 de julio de 1538 por Francisco de Orellana. Al pasar los años tras el proceso independentista el 8 de noviembre de 1820. Por primera vez se declara libre la voluntad del pueblo de Guayaquil. En reconocimiento a esta gesta el Congreso Nacional de 1993 declaró la fecha como día de la provincia del Guayas y recomendó exaltar el acontecimiento de la mejor manera. Las celebraciones cívicas son otra muestra de cultura y tradición. Tienen su programación el 25 de julio y el 9 de octubre. En donde muchos barrios y parroquias participan de las fiestas. Con desfiles, fregones, presentaciones artísticas, ferias artesanales y gastronómicas. Con esto hemos terminado. Para ampliar la información sobre el origen de las localidades, lee las páginas 17 y 18 de Estudios Sociales de tu texto integrado. Nos veremos en la siguiente actividad. Bendiciones chicos. Gracias. Gracias.